¿Qué tal muchachos? Continuando con esta edición de cómo compartir tu código, cómo subir tu código que tienes en Android Studio a un repositorio de Internet. Recapitulando un poco, se está utilizando la plataforma de GitHub para poder tener este espacio, ya se ha creado una cuenta anteriormente. Y bueno, ahora lo que necesitamos es una forma de interactuar, de darles órdenes a este repositorio, a este espacio que se va a crear. Para ello vamos a utilizar el cliente que ha desarrollado GitHub, en la descripción dejaré el enlace para que puedas entrar a esta página. Y verás esta portada, al parecer han liberado una nueva versión de lo que es su cliente, sin embargo yo lo he probado y me ha dado algunos problemas. Está en versión beta, así que lo único que voy a hacer es descargar una versión antigua, que si me ha funcionado. Para ello solamente te vas hasta el fondo de la página y le das clic en descargar para tu sistema operativo. En mi caso yo estoy utilizando Windows. Windows, la hace ejecutar y lo único que tenemos que hacer es esperar. Bueno, cuando se instale nos mostrará la siguiente pantalla de inicio y aquí es donde vamos a ingresar nuestra cuenta que se ha creado anteriormente en GitHub. Bueno, para poder iniciar sesión tienes que verificar tu usuario, tu cuenta, ellos te van a enviar a tu correo un correo de verificación en el que le darás de alta a tu cuenta para poderlo guiar. Así que te recomiendo que revises tu bandeja de entrada y le des de alta a tu cuenta. Cuando ya le das de alta a tu cuenta, lo único que tienes que hacer es configurar el Git. ¿Con qué nombre vas a manejar tu cliente de Git? Yo utilizaré Reynard17, el mismo que el usuario que tengo y el correo a donde tienes ligada esa cuenta de preferencia. Si encuentras repositorios locales, te los mostrará. En este caso yo aquí tengo un repositorio local, sin embargo a ti no te va a aparecer nada. Así que le damos en Skip. Y ya tenemos nuestro cliente de GitHub en Windows enlazado a lo que es la web. Bueno, hasta aquí es todo. Lo único que teníamos que hacer es instalarlo para que luego podamos darle de alta a estas variables en nuestro Android Studio.